Y vamos inmediato con nuestra agenda propia del día de hoy. Hay que decir que por segunda ocasión, trabajadores de la zona franca de Oviedo se han manifestado frente al edificio de aduanas y frente al Palacio Nacional y hasta han realizado una huelga general en el municipio que terminó con casi 20 personas detenidas. Están reclamando porque, según alegan el director de aduanas, mantiene secuestrados en los muelles 15 contenedores con materia prima de esta zona franca que desde hace 45 días los tiene detenidos y no le han informado a sus propietarios las razones que mandarían a esta medida. Precisamente para hablarnos sobre este tema, tenemos con nosotros al gerente de zona franca de Oviedo, al señor Félix Irujo, quien nos va a comentar un poquito de qué es lo que está pasando. Muy buenos días. Cuéntanos cuál es la situación. ¿Qué es lo que le han dicho las autoridades? Bueno, a nosotros las autoridades realmente no nos han dicho nada. Simplemente nos secuestraron los contenedores en los muelles de Jaina y el multinodal Caucedo. Desde el día 6 de febrero, sin haber dado ninguna explicación, 15 días más tarde, el director de aduanas dijo en un programa de televisión que nosotros teníamos una deuda de 105 millones de pesos. No sabemos la razón de dónde sale esa deuda. Según sus palabras, es porque en siete años de operaciones nunca hemos depositado la exoneración de impuestos que debe emitirnos el Ministerio de Hacienda como una empresa 2801. Nosotros, en términos de derecho, el permiso que tenemos es de una empresa 2801. Pero en realidad hemos operado todo el tiempo como una empresa 890 por imposición de aduana. Nosotros comenzamos a operar cuando Miguel Coco era el director general de aduana y él nos obligó a funcionar como una empresa de zona franca. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de empresas? Bueno, la diferencia es que las empresas 2801 no están controladas por aduanas. Y para desaduanizar sus contenedores van al Ministerio de Hacienda para que le emitan una exoneración. Las empresas 890 sí están controladas por las aduanas. Nosotros tenemos celadores, supervisores y administradores de aduanas en las instalaciones de Oviedo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Ok, para que mucha gente entienda de qué lugar de la República Dominicana, cuál es la zona geográfica, Oviedo queda lejísimo. Eso es en el sur profundo, donde antes estaba la laguna de Oviedo, que no sé si queda algo de eso, que la gente vivía de la caza y de la pesca, donde la agricultura, con aquella tierra buena pero sin agua, le construyeron el canal de Nisaito, que tampoco se le hicieron los canales derivadores para que la gente sembrara. La gente, al no tener agricultura, consiguió trabajo en la zona franca. ¿Cuánta gente depende del trabajo de zona franca en Oviedo? Bueno, entre los trabajadores directos, los que trabajan en la empresa, y las personas que compran ropa, materia usada, textil de segunda mano, lo que llaman ropa usada, casi 300 personas se benefician directamente de la zona franca en Oviedo. Pero allá hay maquinaria, son solamente pacas que se traen para vender. No, hay maquinaria porque muchas de esas ropas, por ejemplo, los polochés blancos y de colores se pican para venderse picados. Hay, por ejemplo, pantalones que vienen grandes se reducen, ropa que viene con algún defecto se cose. O sea, se le añade trabajo, se le añade valor agregado, no es simplemente clasificar la ropa. Bueno, esos contenedores que están retenidos, ¿qué tipo de materia prima tienen? Ropa, ropa. ¿De dónde viene esa ropa? Viene de Estados Unidos. Si fuesen a pagar impuestos fuera de la ley de extensión que le da Hacienda, ¿cuánto tendrían que pagar? Dos millones y medio por cada contenedor. Por un contenedor que vale 300 mil pesos, tenemos que pagar dos millones y medio. ¿Qué zona del país, qué gente se beneficia de esa zona franca de Oviedo? ¿A quién se le vende eso? Se vende al país entero. Vendemos en Santiago, vendemos en la capital, en San Pedro, en Higüey, se vende en todo el país. ¿Qué tipo de acción legal pretenden ustedes hacer para lograr que esto se solucione? Bueno, ya en el día de ayer apoderamos a un abogado para que incohe un recurso de oposición, digo, un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y además se va a demandar personalmente al director de aduana, porque él es responsable en términos personales de los daños y perjuicios que nos está causando. Para que usted tenga una idea, solamente en pago por autoridad portuaria, y los recargos que cobran las navieras por no devolverle los contenedores a tiempo, ¿ya nosotros debemos dos millones de pesos? Ya ustedes hicieron una primera huelga en la comunidad de Oviedo, se trasladaron a la capital, hicieron piquetes frente a aduanas. No hacer huelgas generales, huelgas del sector de allá de la provincia o de la comunidad, ¿no implica también afectar el derecho de la gente que transita próximo al lugar, que no tiene nada que ver con la solución del problema, ni es el problema? Bueno, eso es un efecto colateral, porque lo primero que hay que tener pendiente es que los trabajadores de la población están defendiendo y reclamando su derecho. Y la violación del derecho a tránsito también no es una violación alterna, es un efecto colateral del bombardeo. ¿Qué le digo? Usted sabe que sí. Pero lamentablemente, hasta que no hay presión, las autoridades no toman ninguna determinación. ¿No han estado ustedes, o sea, no han insistido en tratar de ver al director de aduanas y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo que posibilite que esto se subsane? Nosotros nos reunimos con el director de aduanas la semana pasada, a instancia de Reinaldo Párez Pérez, el senador del Distrito Nacional. Asistimos a la reunión con el director de aduanas, acompañado del gobernador de la provincia y del alcalde del municipio de Oviedo. Las primeras palabras del director de aduanas fue yo los recibí por pura cortesía, pero aquí no hay ninguna solución. Así fue que comenzó la reunión. Nosotros le hacemos un llamado al presidente Danilo Medina que por favor que intervenga, que interponga sus buenos oficios para que este problema de Oviedo pueda resolverse, para que la paz y la tranquilidad vuelva a Oviedo. Ya ustedes vieron cuando vinieron los trabajadores a manifestarse frente a aduanas. Dijeron que si no hay solución en esta semana va a haber una huelga general indefinida. No es nuestro deseo, pero es su reclamo. Ellos están reclamando su derecho a la vida, su derecho a comer. Don Félix, yo no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerlo aquí para hacerle una pregunta que no tiene nada que ver con lo que hemos tratado hasta ahora. Usted fue de los fundadores de la Asociación de Panaderos. Yo quisiera saber su opinión respecto a esta situación que se ha generado a propósito del incremento del pan. Bueno, fíjate. Yo fui dirigente de los panaderos en la década de los 80. De los 80 al 90. Secretario general de la Asociación Industrial de Dueños de Panadería y presidente de la Asociación Dominicana de Panadería. Cuando nosotros nos retiramos del sector por cuestiones de salud, fue que se formó la Unión de Pequeños y Mediales Industriales de la Arena, la UMPI. Desde todo el tiempo, el sector panadero ha estado presionado por los costos de producción. Pero se habla de que han bajado todos los insumos que se utilizan para hacer el pan. Y la tendencia, de hecho, en América Latina es a que baje el producto, no a que suba. No, lo único que ha bajado es el trigo. Además, esa rebaja en los precios internacionales del trigo todavía no se ha reflejado en el mercado local. Porque una cosa es el trigo como un commodity, otra cosa es la harina ya hecha. Además, es el único insumo que ha bajado en los mercados internacionales. Pero entonces, el resto de los productos van a ir subiendo. Además, tú tienes que saber que los ingredientes para hacer el pan estuvieron exonerados de ITEBI hasta el año pasado. Ya todos están pagando ITEBI, lo que incrementa los costos de producción. Exactamente, sí. Para cerrar el hoyo fiscal de un gobierno anterior, según informó el presidente Medina cuando tomó juramento, hubo que poner impuestos en cosas que no pagaban impuestos. Y lógicamente, eso ha aumentado el precio de muchos productos de primera necesidad. Pero si la harina se compra pesada, si la levadura se compra pesada, el azúcar por igual, ¿por qué no se vende el pan pesado, señor Irujo? Es buena idea. No pagaríamos nada por el pan, porque viene, le comento, casi vacío. De hecho, las resoluciones de control de precios que se tomaban en los años 80 y 90 y 70, especificaban un peso y un precio. O sea, decía, un pan de tantas onzas se va a vender a tal precio. Antes se vendía, lo que no se vende es pesado en el colmado, pero cuando se fabrica, se fabrica pesado. La resolución, las resoluciones de control de precios de aquellos años, no sé ahora, porque ya tengo mucho tiempo desconectado de esa cosa, especificaban un peso y un precio. O sea, se vendía pesado. Bueno, yo creo que ahora haya consonancia. Lo que está en peligro, entonces, en Oviedo es el pan de la gente que trabaja en la zona franca, por la disposición que ustedes dicen arbitraria y abuso de poder del señor director de aduanas, el señor Fernández. Vamos a esperar a ver si el padre Rogelio o Agripino Núñez se ofrece como mediador y se le busca una solución alterna al caso, porque tanta gente no esté trabajando, consumiendo en Oviedo y con la vida tan cara en aquel pueblo que solamente tiene polvo y tierra. Es difícil. Es que no hay otra fuente de trabajo. Nosotros somos la única empresa del sector privado en Oviedo. Después están los profesores, los empleitos del ayuntamiento, que no es mucho dinero lo que paga el ayuntamiento, porque es un ayuntamiento pobre y tiene muchos empleados. Don Feli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá todo esto se resuelva. Gracias a ustedes. Vamos a hacer ahora nosotros una pequeña pausa. Ustedes no se muevan y seguida regresamos.